Se va, camino a la ciudad, en busca de ilusión, y lleva en su interior Recuerdos que quizás lo ayudarán, en momentos de angustia y soledad La vida no es igual, tendrá que aprender, de nuevo a respirar Pero nunca podrán apagar, lo que un día ese corazón soñó Hay muchas lágrimas derramadas, por una madre que clama a Dios por vos Nunca dejes de luchar, o lo extrañarán, pero en sus corazones Siempre estará sonriendo, buscando una ilusión Sabrán, qué riesgo correrán, tal vez de fracasar Pero en la vida él verán, que un triunfo él tendrá Solo al fin, si pelea con esfuerzo y convicción Hay muchas lágrimas derramadas, por una madre que clama a Dios por vos Nunca dejes de luchar, o lo extrañarán, pero en sus corazones Siempre estarás buscando una ilusión Hoy lo extrañarán, lo extrañarán, como lo oí Y en sus corazones, siempre estarás buscando una ilusión 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 Gracias.